¡Yeah, bitch! Y bueno, como podéis ver, estamos de vuelta aquí en casa Tengo todo esto Pille un Darko Sapling, por cierto Que me encontré un y dije, coño, vamos a... Estamos rodeados de árboles, voy a pillar uno Esto es de una de las aldeas Esto también Y bueno, las Slime Balls, como ya sabréis Vienen de aquí abajo, como siempre Y lo que voy a aprovechar es... Voy a limpiarme un poquito ¡Uh! Tenemos uno de los gordos Voy a aprovechar para ordenarme todo lo que tengo Para empezar a trabajar con lo que he conseguido nuevo Y voy a ver qué mecanismo hago hoy No sé si hacer hornos automáticos O hacer transporte hasta las aldeas Bueno, lo iré decidiendo conforme avance Así que, hasta ahora Bueno, pues ya he decidido que va a ser la siguiente construcción que haga Y para ello ya he adelantado un poquito de faena De todas formas, voy a tener que hacer varios viajes y varios cortes en este vídeo Como podéis ver, he ampliado un poquito el tamaño de la cuadra de las vacas Y he hecho este pequeño agujero Aquí abajo voy a hacer un horno automático para vacas ¿En qué consiste? Va a ser, como podéis ver aquí hay una marca que he hecho Va a ser, aquí en esta marca estarán todas las vacas Yo les daré trigo, criarán y bajarán por una zona En la que pasaran los bebés Cuando lleguen los bebés, yo les haré crecer Y cuando hayan crecido Bueno, les haré crecer Cuando crezcan, yo activaré el mecanismo para que se sofrían Bueno, voy a ir pillando cosas Para hacer esto voy a necesitar Así que me acuerdo ahora mismo Dos dispensers, cinco repetidores Un hopper Cuatro slabs A ver, estoy diciendo de memoria Seis cristales Cinco, cuatro de resto No estoy seguro ahora mismo Un bloque que dé luz Dos carteles Un cubo de agua, un cubo de lava que conste Creo que alguna cosita más que se me olvide Y las trampillas para taparlo Pero bueno, voy a ir juntando por aquí cosas para hacerlas Y cuando lo tenga todo sigo grabando Que además creo que está Vale, hasta ahora Vale, pues ya tenemos la lista de la compra hecha Voy a empezar pillando lo necesario Necesario Eh, eh, eh Madera Espero que no me falte como la última vez Eh, eh El resto me voy a pillar Creo que con esta debería Voy a pillar también un stack Voy a dejar esta Eh, 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 eh Hierro voy a necesitar Eh, creo que tengo por ahí algún arco Si me equivoco Un arco Voy a necesitar otro Voy a pillar esto Y De momento Uh, está anocheciendo Voy a pillar eso Y todo el hilo que nadie tenga Voy a dormir Y mientras voy a ver ¿Qué más? Porque necesitamos craftear Las trampillas las voy a dejar para el último Pero el hopper y el cofre Lo voy a necesitar ya Eh, ya de los yases Así que Me voy a cargar No, espera La mitad de la madera Vale Ahora hago un cofre Por aquí Otro cofre Para el hopper El tremor 2 Vale, ahora voy a hacer el hopper Que es Como aprendimos en Uno de los últimos episodios El hopper es esto Vale Y Así Ahora voy a intentar hacer A pillar piedra A saco Porque voy a necesitar Para hacer dos dispensers Con un stack Creo que voy a tener suficiente Y si me equivoco Que lo tengo por aquí Piedra cocinada Perfecto Perfecto Tenemos suficiente Para los repetidores A ver Palos Palos Es que Las cosas sin control No tienen lógica Vale Vamos a ver No, ya he pillado los palos Ahora que me acuerdo Vale Voy a hacer lo primero Un arco Y así ya nos dejamos Otro arco por aquí A ver si me equivoco Es Pongo Dos de redstone Cubro todo esto Y así tenemos el Ahí tenemos un dropper Pero como nos interesa Esto Ah Tiene que ser un arco Completamente entero No pasa nada A ver si puedo reparar Esto creo que podéis repararlo Aquí Con una madera No Nada Nos va a tocar Ay Dios mío Nos va a faltar Hilo Pero para hacer El otro arco Vale Y el arco Que acabo de hacer ¿Dónde está? Ah vale En el dispenser Pues A ver Cómo hacemos esto Ahora Voy a seguir haciendo Las cosas Y ahora veo Cómo soluciono Lo del hilo Porque Es una Gran Cabronada A ver Pongo Estas aquí Esto aquí Voy a necesitar Más la antorcha Si o si Porque estamos hablando Que son cinco repetidores Aquí Cinco Vale Esto por aquí Esto así Con esto Si que me debería gastar Voy a necesitar Para hacer esto Voy a hacer uno Para que lo ve Un par Para que lo veáis Esto así Y así consigo Tres repetidores Voy a meter ahora A calentarse Una poca de piedra Si a ojo Trece Mismo Y voy a ponerme A sacar A ver si encuentro Los demás hilos O si consigo un arco No me estrenaría Que me dieran antes El arco Pero bueno Voy a dejar para más adelante El último dispenser Pero mientras voy a ver Si puedo sacar Todo lo demás Ahora Necesitaría Slabs Creo que tenía ya Hechos por aquí ¿No? Slabs Vale, perfecto Da igual de que sean Si la utilidad Lo es menos Eh, 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 eh Cristales Voy a necesitar Pillo esto Resto ya la tengo Glowstone A ver si me acuerdo Donde la dejé Está en la sala del nether Va a tocar abrir Ahora ya había Ya encima Pero bueno Ahí Vamos a ver Por aquí Glowstone Vale, pillo Esto es para hacer Una fuente de luz Más que nada Porque luego pasa Lo que pasa Voy a ir dejando Las cosas aquí En el baúl Porque luego me veo Que va Me va a faltar de todo Vale, a ver Esto por Lo metemos aquí Todo esto Eh, 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 eh Vale, tengo Seis cristales Eh Un, dos, tres, cuatro, cinco Los cinco Resto por aquí Glowstone Eh, carteles Vale, voy a hacer Dos carteles No, ahí tendré Alguno por ahí Pero bueno Si me sobran Ya tengo para Para luego Dos carteles Eh, los dos cubos El de agua Y el de lava El de lava Voy a tener que ir A buscarlo Aprovecharé Ya que voy No, mira El de lava Tengo que buscarlo El de agua Ya lo tengo ahí Esto por aquí Este me lo llevo Ahora voy a necesitar Dos botones Que se hacen con Muy bien Que es Meto Dos de piedra Vale, no Así Dos botones Bien Tenemos los dos botones También Bien, y ahora Lo único que nos va a faltar Las cuatro trampillas Y el arco ese Marrullero Que no aparece Por aquí esto Y por aquí Otras dos Vale Ahora esto así Y con esto En teoría Hemos acabado La lista De la compra Pues bueno Voy a estar un rato Por aquí buscando A ver si consigo Que aparezcan Unas cuantas arañicas A ver si me dan hilo Y seguimos grabando Eh, por cierto Estaba pensando Donde conseguir hilo Y me acuerdo Que en los primeros capítulos Acabé en una mina Que había hilo Allá al final Así que voy a aprovechar Voy a pillar Tres de por aquí Así que tenemos que Volvernos locos Vamos a buscarlo Y bueno Ahora que ya tenemos Lo que necesitamos Voy a cerrar otra vez Y nos vamos para arriba Y ahora A ver si me acuerdo Donde estaba la lava Porque recuerdo Que había lava Por aquí cerca también A ver Por aquí era Por donde se salía Arriba Eh La siguiente salida Es donde conseguí La obsidiana Y todo eso En teoría Por aquí a la derecha Ahora Debería tener Una cubeta de lava A ver Tengo que pasar Para allá De alguna forma A ver Esto Mi manera de hacer Las minas simétricas Siempre Uh Vale Ja Basté toda la lava Que había Cagüen Pues no sabría decirte Si hay alguno de la vapor Vale Ahí estás Ajá Esto lo dejamos así Esto lo iluminamos De nuevo Siempre Siempre podemos tener Algún recurso Que no te esperas Por ahí escondido Y ahora Vamos para arriba Solo nos quedará Empezar a montar La trampa Tenemos eso Solo me queda hacer El dispenser De El segundo dispenser Y todo lo demás En teoría Ya lo tengo hecho Así que me tocará Lo cortaré El vídeo Seguramente Aquí Cuando termine De construir El segundo dispenser Y una vez lo tenga Pues ya Me grabo ya directamente Desde el agujero Montando La La El horno No sabía ni Cómo llamarle Ahora mismo Es que es No sé cómo Definirlo En realidad No es una especie De horno Es más bien Una máquina De tortura Militar O algo Ah ¿Crees que no te había visto? Coño Lloven zombies Corre Aerobrine Está haciendo las suyas Eso es porque No tale todavía Su árbol Sé que el día Sé que el día Que lo tale Me va a explotar El mapa Esto por aquí Vámonos para arriba Primero dejo esto aquí No Para arriba A ver Cagüen Tenía que haber dejado Todo ahora Piedra Pillamos Cerro no Pillamos resto Eh Eso no sean pasos En mi casa Que me ha pasado más De estar aquí tan tranquilo Y de repente Que aparezca alguien Por ahí Hola mundo Al principio Tenía pensado hacerlo Allí en aquella esquina Que por eso Lo había cortado Pero luego He cambiado de opinión Y digo Bueno Lo hacemos aquí Que estamos al lado Vale Esto así Esto así Tenemos el segundo arco Vale Y ahora Si no me equivoco Era así Arco aquí El de redstone Vale Ya tenemos Segundo dispenser A ver que Que haga inventario Un cofre Dos dispensers Cinco repetidores El hopper Los slabs Creo que voy a pillar Voy a echar unos cuantos más Por si acaso La redstone Una de glowstone Para iluminar Carteles Cubo de agua El cubo de lava Que lo tengo aquí El botón Y las trampillas Creo que si Que lo tenemos todo Bueno Voy a pillarlo todo Y No vamos para el agujero Y ahora Empezar a montar De paso Voy a pasar por abajo Pillo un poco de piedra Y a montar Y a empezar el montaje Vale Ya estamos en el agujero Lo primero que voy a hacer Porque se me ha olvidado Es Sacar Hacerme aquí un hueco Bastante amplio Para poder moverme Porque es que Me voy a quedar Atrapado Esto así Para poder Maniobrar Vale Y ahora Empezamos Voy a quitar Todo lo que voy a hacer Eh Bueno Lo vamos a hacer Desde aquí En el primer piso Vamos a poner Todo piedra ¿No? A ver Este es el Planta número uno Vale Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Perfecto En el primer piso Va a ser Todo tierra Esto fuera Coño Digo todo tierra Me refiero A todo Menos esta Vale Vamos a ponerlo Todo tierra Menos Uno Dos Tres Este Este hueco Y este hueco Lo vamos a dejar Así Muy bien Vale Así Así Vale Ahora Aquí Delante Ponemos el cofre Y ya me he quedado atrapado Que soy un imbécil Vale Y Aquí ponemos el hopper Que indique para el cofre Como siempre Tiramos algo dentro Aparece en el cofre Bien Perfecto Vale Segundo nivel En el segundo nivel Ponemos Esto ahí Eh A ver Que encuentro Donde os había dejado Aquí Un slab Aquí encima Piedra Piedra Y un slab Aquí Para poder abrir el cofre Vale Perfecto Y ahora llenamos todo lo demás Lo rodeamos de piedra Vale Así Vale Planta número tres Eh Hacemos Esto así Esto así Hacemos el muro por fuera Podría dejarlo así en verdad Que no se va a ver realmente Muro por fuera Así Así Y ahora Uh Me he dejado los cristales en el horno Ya he dicho que se me olvidaba algo Bueno Esto así Un botón aquí Eh Bueno Podemos prescindir los cristales de aumento Vale El dispenser Lo tenemos que poner Aquí arriba Un dispenser Aquí Mirando para allá Vale Ahora Eh Ponemos Piedra aquí Una piedra aquí Otra aquí Otra aquí Perdón Perdón Si voy un poco lento Pero es que estoy mirando también La chuletita De vez en cuando Que tengo aquí puesta Vale Dispenser Pim pan Esto Tiene que hacer así Perfecto Esto se quedaría hueco Esto vamos a dejarlo así Para que no se vea Aquí ante el dispenser También una piedra En su momento Vale Y ahora Aquí ponemos Esto así Para que se vea Esto es una invención mía Que la he dejado para que se vea una ventanita Aquí habrá Cristal Cristal Vamos que sí Que va Está quedando bien Vale Ahora vamos a empezar a meter Circüitería por aquí abajo Esto Va a ir así A este dispenser Ya podemos meter el cubo No Voy a estar muy quieto Lo voy a meter luego Que me veo lo que va a pasar Vale Desde el botón Ahora desde el botón Tiramos Un repetidor A un tick Uno A cuatro Uno A cuatro Ahí Ya metemos Reston 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 Y ahora metemos aquí Un repetidor A un tick Solo Así tal como está Entonces si hacemos así Oiremos un doble clic Lo que quiere decir Que yo voy a echar ahora aquí El cubo de lava Este ya está Yo voy a hacer así Y esto lo pondré Y lo quitará Perfecto Hay mecanismos que te pueden hacer esto De manera más sencilla Y más baratos Pero bueno Vamos a usar este nosotros A ver Vamos a seguir con la siguiente planta Vale Como podéis ver Es subida por los cristales ya Ahora ponemos este aquí Para que haga bonito Más que nada Se nos tiene que quedar de forma Que nosotros veamos Eso ahí Perfecto Vale Ahora Siguiente planta Vamos a empezar Igual que con las anteriores Uf Voy a hacer corto de piedra otra vez Que me lo estoy viendo Esto por aquí Esto por aquí Me imagino que voy a necesitar A ver Veamos Echamos el muro alrededor Muro Piedra fuera Muro Por aquí Fuera Ahora Ahora aquí Le ponemos Muro otra vez Ahí que me caigo Voy a poner una antorcha aquí Que no aparezca ningún monstruo Vale así Dios mío Que paliza le he pegado ahora mismo Vale Tenemos muro Muro Bien Ahora por aquí Tenemos doble muro Metemos Cerramos por aquí Dos cristales Y Aquí detrás Ponemos Una piedra Una piedra Y una piedra Un cartel Por aquí Para que haga de tope Una piedra Y todo lo demás Lo podemos dejar hueco O como queramos Pero yo voy a poner Un poquito de piedra Por si acaso Así Vale Sigamos con el siguiente piso Vale En esta planta Muchísimo más fácil Es otra vez Muro Si os dais cuenta Aquí hay mucho muro Que pone en verdad Entonces se puede dejar hueco Como os he dicho Hace un segundo Esto Muro 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 Por aquí Hacemos así Más muro Joder Callaos un rato Pesadas Así Y Vamos a hacer El botón va a estar El botón va a ser aquí Lo que quiere decir Que vamos a necesitar Que se quede Aquí un hueco Vamos a poner aquí El segundo dispenser Dios mío Que miedito Esto lo vamos a dejar así Vamos a meterle cristal Por aquí Vale Esto así Ahora metemos aquí Muro Muro No El dispenser Me he equivocado Tiene que ser Más para atrás El dispenser Va a ser A este lado Vale Eso ha sido fallo mío Esto así Y el dispenser Aquí Dentro de este dispenser Le metemos ya El cubo de agua Y aquí en este Ponemos un cartel Para que haga bonito Ahora ya Voy a terminar De cerrar aquello Porque si no Luego va a ser imposible Va a ser imposible No me quiero caer tampoco Ay joder Para que habré quitado Todo aquello Vamos a bajar por aquí Voy a ponerlo Y luego ya Lo quito Más que no importa Si ponemos un muro Ahora por ahí Esto así Así puedo salir Vale Esto así Pidamos Otro de esto Lo ponemos así El segundo botón Ahí Vale Lo único que tenemos que hacer Para que quede bonito Es Este no Cerramos Así Y así 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 Aquí arriba Ponemos un cristal Esto así Y ya está Y ahora Aquí arriba Solo quedaría poner Dos cristales Esto así Ahí arriba ponemos Muro 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 Y muro Esto para que Podamos subir Para que podamos Darle el botón Lo vamos a dejar así Acompramos que funcione Yo lo doy aquí Sale el agua Entra el agua Vale Y se lo doy aquí Bien Perfecto Ahora estamos seguros De que es así Voy a hacer un agujero aquí Para salir a la superficie Ahora subimos Para arriba Realmente No vamos a subir Para abajo Ve que hace que un pollo Caguín Se me escapa un pollo De las granjas Pero bueno Ya como ya tenemos Todo hecho No pasa nada Subimos a la cama Vamos a dormir Y comprobemos ahora Que todo esté funcionando Y como lo comprobamos Sencillo Por aquí Ahora Picamos ahí abajo No Me da que me he equivocado ¿Lo he hecho uno Para Uno más para atrás O no ha aparecido a mí? No, puede ser No Creo que me he equivocado Al calcular A ver Que me estoy perdiendo yo solo Esto de aquí No Así no Es por Vale ¿Qué he calculado mal? Voy a ver Vale Pues soy yo el que Me he equivocado Al calcular Realmente No debería estar En aquella marca Sino aquí abajo Por eso Voy a quitar esto Aquí Voy a abrirle ya Para que bajen Estoy preguntándome ¿Qué puñetas hace El pollo ahí? Vale Ahora Como quiero que bajen Todas Vamos a quitar Todo esto Voy a pillar Todo el trigo Que tengo Y todos Y todos para acá Vamos Bajando todas Empujarse Muy bien Todas para abajo Vamos Tú también Otra menos Coño Me estás vacilando Enano ¿Ves a mi barrio A por mí ¿O qué? Madre mía Con el enano Que va todo Todo OP el tío Ahí Dame dados Vale Vamos a bajar Vale Lo voy a explicar Si no bajáis vosotras Os tiro yo Ya está Coño Este se ha salvado Pero por los pelos Por un pelo de vieja Se ha salvado Vale Otra más Tú también Ah Cagué Abajo Vale Muy bien Ya están todas abajo Y tú por escaparte Fuera Eh He llevado ese pico Me ha soltado una pala De... Ah no Vale Hostia Me había soltado una pala Bueno Esto se queda así Vamos a poner aquí Mis trampillas Una así Una así Una así Y vale Esto ya está Esto voy a tener que retocarlo Por lo que veo Si bien sabes Qué puñetas pasa con esta Esta que ¿La vaca tonta de la familia o qué? Pues nada Tú también Para abajo Que no quiero nada Del antivirus Leches Vale No coño ¿En serio? Se me acaba de escapar Una puta vaca Vale Pues ahí te quedas Bueno Como podéis ver Voy a quitar esto ya Para que no me moleste Va Vamos a pegarle con esto mismo Vale Esto se quedaría Tal que así Ahora yo Solo tendría que venir aquí Y hacer No quieren trigo Qué raro La asomo un poco Les tiro un poco de trigo Si quisieran comer Bueno Cuando quieran comer Sigo grabando Mientras voy a intentar Arreglar toda la chapuza Esta que he hecho Vale Ya está solucionado El mini problemilla Que había Con que no querían comer Y es que estaba demasiado alto Para darles el trigo Pero bueno Como podéis ver Le doy todos los de trigo Que tengo Bajo por aquí Y ahora Sería darle aquí Los pequeñajos Caerían aquí Y Aquí crecerían En el momento que crecieran Yo le daría aquí Y se pondría Se Quemarían Y La carne cocinada Y la piel Me caería aquí abajo Pero bueno Eso ya lo veréis más adelante Como Se me ha quedado muy largo el vídeo Lo que voy a hacer ahora Es cortar ya Espero que os haya gustado Este Este mini tutorial Bueno Mini tutorial Todo el capítulo ha sido Granja de La El cuece vacas Pero bueno Se ha olvidado Lo que voy a hacer Es acondicionar esto Bastante bien Para poder Bajar Y eso Y creo que lo voy a intentar Mover para atrás Para que no esté Tan mal ubicado Eso creo que lo voy a hacer Con el creativo Para que no haya ningún problema Pero bueno Lo digo No tengo problema En decirlo Bueno Con esto os dejo Un saludo Espero que os haya gustado El tutorial Dadle a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!